Rodriguez entregando para Robert Herrera, está arribando hasta la mitad de la cancha, juega con Montiel. Montiel otra vez para Guzmán, Guzmán que va saliendo en el primer minuto de juego, transmite tuya y miga por el espectador, cero River. Cero Wanderer, cero el escenario, bohemia, el balón que se escapa por un costado, fuero y lateral, que tiene que tomar River en la mitad de la cancha por la derecha. En Rubito, el complejo de Robert Abramian tiene vida deportiva y social al aire libre. Además, es Drank Bar con deliciosa comida del Medio Oriente. Rubito, te espero Maldonado, ruta 39 y perimetral por reservas, 095-081-877. Roboco Agliate se puso a correr por izquierda, pero lo marca muy bien, jugando la pilota a Boggio, Boggio a Castro, avanza por el callejón central, gran pase en profundidad, tiene el gol, Borba, viene. ¡Gol! 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 ¡River, derriber, Tiago! Borbas, Tiago, el primero, al minuto y medio, gran robo, Castro a correr por el medio, pasa encortada entre líneas, finísimo, de cirujano quirúrgico a Borbas, que entró al área por la derecha y tiró violento arriba ante la desesperada salida del Nacho, la roba rena en el Prado, ya es la hora del té, y Borbas sirve la mesa, Tiago, el primero, Wanderer 0, River 1 en el amanecer del partido. Hay que pararse y aplaudir el gesto técnico sin pelota que hizo en el círculo central Gonzalo, el Chori Castro, que prácticamente lo dejó parado y pagando a Guzmán Pereira, después con toda la visión de campo de frente del número 11, un pase exuberante para el 19, Tiago Borbas salió rápido de Arroa Barrena, pero definió bien arriba el primer palo, pega la Garcena primero en el derbi del Rosedal, gana River 1 a 0 sobre Wanderer. ¡Golazo de Cololo! Ten premio. Apertura, persector izquierdo para Coagliata, levantó la cabeza, enganchó, le puede pegar al arco, Coagliata al arco... ¡Gol! 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 Corte desde la izquierda hacia el medio, recibió, enganchó una vez, tuvo la posibilidad de enganchó otra vez, y después sí, con el resquicio abierto, el disparo a disposición, no lo dudó, y desenvainó Nicolás de 28 metros, la colocó contra el parante izquierdo de Chazo, que voló, pero no llegó, e hizo mucho más espectacular el gol, que se produce a los 21 minutos 30, el primer tiempo lo empata el bohemio Coagliata, de afuera del área 1, Wanderers, 1, River, y apareció la joya que tiene el conjunto bohemio, Nicolás, Coagliata estaba en la punta izquierda, empezó a recortar Fainá hacia el medio, escapó de uno, escapó de otro, y después le pegó al arco, estaba bastante incómodo el conjunto bohemio, apareció Coagliata, con la comba hacia afuera, no llegó Chazo, el clásico, el derbi del Rosedal, ahora como en el arranque, pero con goles, están 1 a 1, Wanderers y River, golazo de Cololó, tenía, no dudó el árbitro del partido, Ribeiro, hay penal para River, y otra cosa que le da la derecha el árbitro, es que prácticamente no hubo protestas, de los jugadores de Wander, el que va a atacar la pelota, es Tiago Galeto, al primer palo, y cuando va a impactar la pelota, da levemente en la mano, del 6, y es que la rosa, la verdad es que, la sensación de que fue, sí, sí, la llega a tocar con la mano, el 6, Matías Avero, en el conjunto de Wander, 36 minutos, hizo cargo, arizo, tomó Carrira, ahí llega, tira, gol, 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 de River, de River, River de la joyita, de Matías Areso, de penal, debajo del arco, el Nacho de Arrobarrena, al medio, fuerte, arriba, los 36, del segundo tiempo, los dos lo querían, lo consigue, de tiro penal, Matías Areso, dice que River, de visita, le gana a Wanderers, 2 a 1, en 36 del complemento. Y el goleador, no quería faltar, a la cita clásica, lo fusiló, Segurola, al medio del arco, arriba, inatajable, para de Arrobarrena, que eligió el palo izquierdo, vas a ganar nuevamente, en el derbi del Rosedal, ahora 2 a 1, River sobre Wander, Golazo de Cololó.